All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no, que ahora va a sobrar que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Maluma baby, te espero mi amor Solo voy a decir Maluma baby Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, del sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todas son casadas La vi una soltera La otra me dio su ayco Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todas son casadas La vi una soltera La otra me dio su ayco Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna ascensorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa escarcel saliendo del aeropuerto Veteo yo se pisa pato en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se enoja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita narcona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me prena Prena Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casado Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Paso casado Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Y estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de 100 Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve por medalla Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos le te gusta en el baño Digan que me quieren hacer El derila pa' entretener En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera No son oriel Brian Myers Dirty boy Maluma Versatieri Chachos Nosotros somos los capos del trap Mitchell Myers Trap cap Maluma Santana The golden boy Brian Myers You're the all-star, baby Mira you Yeah Dímelo Gabda Me ves que bella te ves Como te llamas y de dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh, eh Oh, ah, diablo mami Oh, eh Naciste pa' mi Oh, eh Bebe te note que no eres de aquí Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh Naciste pa' mi Oh, eh Si esto fuera un draft tu fuera first pick Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina tu acento Y no es mi punto fuerte Pero sal de dónde sea mami Quiero tenerte En la cama del hotel Tuitando real a tala Real a cana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby solo avisa cuando salga mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gusta mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito es el Kini como Dini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy pero ella adentro es la mini Titerita de la barrio escuchan Y en Juanuel y Yonzi y mi mami Ojalá te quiera dormir acá Quiera prenderme tu nombre pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, sé tu ver un draft Tú serás perfecto Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' Medallo si te quiere escapar Una chimba como tú que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamo' en je privado normal Yo soy una foto para irnos viral Diablo, mami, que abuso tú quiénes El cuerpo perfecto y qué rico huele Sabes que está buena de frente a por qué puede A ti a diste ya le gustan las nenes y los nenes Una nena buena, vuelta mala La decepción en la otra forma No lo ven diablas Y se empoderó A eso superó Pa'l carajo Lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Oh, oh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé está en usted Que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, yo estoy feliz Y ya está en usted Muy bien Oh, oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, naciste pa' mí O eh, naciste pa' mí Gracias. Gracias. Gracias.